Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Lo único que yo a ti te pido, es que vengas a pasar solo una noche conmigo Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Mami no toques toda esta culeca, no se por qué, dímelo niña traviesa Se presentan los mundos, el dúo más violento del momento, toma ya el prueba de esto Ahora vengo bien bellaco, mueves de arriba hacia abajo, Johnny y Mendo te quieren ver bailando Yo se que te vuelves loca, cuando el mendo a ti te toca, quiero decirte que me gusta esta bien buena Ahora mami chula, pégate de spal y báilame, ahora mami chula, pégate de spal y báilame Siento que la anaconda se me está parando, yo soy el Mendo Mendo Que cuando canta te sorprendo, escucha esto, escucha esto, escucha esto Yo sé que tú quieres bailar esta música, quieres ser la mejor en la pista, yo te miro y tu cuerpo me hipnotiza Yo sé que tú quieres bailar esta música, quieres ser la mejor en la pista, yo te miro y tu cuerpo me hipnotiza Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Lo único que yo a ti te pido, es que vengas a pasar solo una noche conmigo Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Mami noto que tú estás culesca, no sé por qué, dímelo niña traviesa Yo quiero que te sueltes mami, deje ese guillo y ponte a perrear Si quieres que te azote ponte suerte y verás que yo a ti te voy a llevar Déjame azotarte mami, deje ese picheo, ven que pa' ti no hay miedo No hay miedo Y luego estaremos toda la noche haciendo el sexo Me gusta como me lo menea, no te pongas tiesa si tú ya estás suelta Mi amor no te quites, este es mi desquite, vamos y compite a ver quién domina Me gusta como me lo menea, no te pongas tiesa si tú ya estás suelta Mi amor no te quites, este es mi desquite, vamos y compite a ver quién domina Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Lo único que yo a ti te pido es que vengas a pasar solo una noche conmigo Mami yo quiero tocarte, contigo yo quiero excitarme Mami noto que tú estás culesca, no sé por qué, dímelo niña traviesa DJ Diki, Harry Digital, Los Mendoza, destrucción total nena Uh Ho 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 Mario en Alcohol en Alcohol